No puedo tomar café, porque el café me quita el sueño Solo puedo tomarte, porque tomándote me duermo En la hojita del té, hierba tan medicinal Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve, exclama con mucha guasa Que yo solo sanaré, cuando te tomé en la casa En efecto te tomé, y tan dulce lo sentí Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Que estaría todo el día, que estaría todo el día Tomándote, tomándote Como una rosa perfumaba Maringá, la pastora más hermosa que murió de tanto amar Como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir Maringá, Maringá, después que tú partiste Todo el pueblo quedó triste, porque amaba tu bondad Maringá, Maringá Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte Solo Dios comprenderá Maringá, Maringá Merecías el amor Maringá, Maringá Y cortaron tu rosal Tu destino era de flor El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena lo persigue un grillo Pa' que no lo vea se pone amarillo Si lo busca un sapo, de pita se pierde Anda por el pasco y se viste de verde El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Todo ese cariño que tú me juraste Poquitito a poco lo metamorfoseaste Mucho me quería Si conmigo estaba Yo me daba vuelta y tú me engañabas El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Escúcheme con 808 Escúcheme con 808 ¡Gracias por ver el spник! ¡Gracias!